La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, está llena de momentos en la historia de la salvación de los hombres, en el pasado, y llena de avisos para el futuro que buscan sacudir nuestra conciencia. Despertaros del sueño, ya es hora de despertaros del sueño, dice San Pablo, porque vuestra salvación está más cerca que cuando empezasteis a creer. Despertarnos de las anestesias en las que vivimos en este mundo. Si os fijáis, vivimos en un mundo empeñados en anestesiarnos. No voy a enumerar todas las cosas, porque es casi todo lo que tenemos en nuestra vida. En distraernos de la verdadera meta de nuestra vida, que es el cielo. En distraernos. Y cuando uno sale, intenta salir de estas cosas, del pecado del mundo, de la tentación del mundo y de la carne, y salir de las anestesias y seguir el camino del Señor, el diablo sigue tentándonos. Intentándonos. Y distrayéndonos a veces con disputas humanas, con cosas que nos sacan de la obra fundamental de nuestra vida. Dice San Pablo, alcanzaréis la meta de vuestra fe. Dos puntos. Vuestra propia salvación. Y por supuesto que la de los demás. Pero cada uno en esta vida, dice San Agustín, Dios que te creo sin ti, no te salvará sin ti. El Señor está pidiendo tu cooperación para poder salvarte. Él ya lo ha hecho. Su parte está hecha. El 100%. Hará falta que tú hagas tu 100%. ¿Cuánto es eso? No lo sé. Simplemente como que acojas esta salvación, que escuchas su palabra y que dejes que él convierta tu corazón a su voluntad, como hemos escuchado en la primera lectura y en el Salmo. ¿Y qué significa despertar de la anestesia? ¿Cómo se despierta de la anestesia? Pues viviendo en la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues que yo no me he dado la vida a mí mismo. Y que no puedo mantenerla en este mundo. Que mi vida es un don de Dios. Estoy aquí porque Dios me ha creado. Y él tiene un designio de salvación, un designio de amor conmigo y con toda la humanidad. Que el que pone las reglas del juego no soy yo. Es Dios. Que esta morada mía, es decir, este cuerpo, se desmorona. Que mi salud no es eterna. Que el dinero no me garantiza la existencia. Que mi inteligencia no es omnisciente. Que no lo sé todo. Que no tengo fuerzas indefinidas. Que no lo puedo todo. Que por mucho que haya tenido, sabido y me hayan reconocido en esta vida, esta carne se la comerán los gusanos. Como la del pobre que pide en la puerta de Mercadona. Exactamente la misma especie de gusanos. No hay una especie de gusanos superior para los que tienen más dinero. Ni para los más listos. Ni para los que más saben. ¿Y cuándo será? Pues no lo sabemos. Hoy he enterrado a una mujer. Tiene 88 años. Y es mayor. Sí, sí. Nadie se esperaba que se muriera. Un ictus. Fulminante. Ostras, sí. Sí. Oye, los que estaban... Mucha de la gente que murió en la pista de silla y en las zonas aledañas, estaba comprando y vendiendo, como decía el Evangelio de hoy. Comprando y vendiendo. Un día normal. Haciendo lo que hacemos todos los días. Me levanto, mi trabajo, mis cosas, mis preocupaciones, mis llamadas, mi descanso, mi ocio, mis vídeos, mis pecados, por ahí mezclados con todo también. Mis proyectos, la organización, el horario, el calendario, el no sé qué. El cristiano no está llamado a vivir ajeno a todo esto. Porque vivimos en una realidad concreta. Pero hay una realidad más profunda. Y es que todo esto está transido, está traspasado, está repleto, está habitado por la presencia de Dios en nuestra vida. Que nos empuja hacia el cielo. Que nos hace vivir todo esto con la mirada puesta en el cielo. Que nos hace estar atentos. Y que hace que hoy nos acerquemos al Señor y le diga, Señor, dame la gracia de la conversión. Dame la gracia de convertirme de mis pecados. Durante la historia de la iglesia, en muchas épocas, los religiosos tenían sobre el escritorio de su celda, ¿sabéis qué tenían? Como Shakespeare. Una calavera. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Nosotros ahora queremos evitar cualquier pensamiento de este tipo. Bueno, la enfermedad la tapamos. La muerte la tapamos. La vejez, sobre todo la vejez, la tapamos. Que nadie envejezca, por favor. Prohibido envejecer. ¿No? Es una sociedad de prohibido envejecer. No se puede envejecer. Prohibido arrugas. Prohibido canas. Prohibido descanso. Prohibida falta de fuerzas. No se puede. Hay que estar todos manteniendo la juventud. Y el Señor, y vamos a estar con muchas llamadas del Señor a través de su palabra en las eucaristías, en las misas de entre semana y de los fines de semana, y en el principio del tiempo de adviento que se acerca, con esta llamada del Señor, que es una ayuda para nosotros. ¿Y cuál es el peligro que corremos? Pues salir y volver a la anestesia. Que venga aquí, se proclame la palabra, y como a lo mejor me genera un poco de malestar, es decir, uff, uff, ya pensar en eso en otro momento. Ahora no, que tengo muchas cosas que hacer. Tengo demasiadas cosas que hacer como para pensar en que un día me voy a morir. Algo crucial en la vida del cristiano es lo que se ha llamado en la tradición de la Iglesia la meditación mortis. Pensar en el día de mi muerte. No para vivir en la angustia, no para vivir en la desesperanza, pero sí para vivir en una sana tensión de la conversión, de la acogida de la misericordia de Dios, decir, Señor, yo quiero vivir contigo. Por eso, la Iglesia, cada noche en la oración de completas, los salmos, las lecturas breves, las oraciones que se hacen, muchas hablan de la muerte. De hecho, lo último que se dice para cerrar la oración de la noche es, el Señor nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Esta es la última oración del Día del Cristiano, por si queréis añadirle a vuestras oraciones y no las habíais. El Señor nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Así es. Y nos recuerda, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu hijo que reposó en el sepulcro. Yo me recuerdo, mi preadolescencia fue bastante agitada, tenía muchos problemas de ansiedad y de miedo y de pánico y todo. Y a veces cuando rezaba completas, porque comenzamos a rezar completas, cuando yo iba tercero de eso, tuve un hermano que pasó un cáncer y empezamos a intensificar mucho la oración en casa. Y ahí ya se nos quedó, sobre todo, la oración de completas a todos los hermanos por las noches, todos los días. Y yo con la ansiedad y con las oraciones estas, decía, Señor, no sé si me ayuda a descansar o si me voy a dormir con más ansiedad de pensar que me puedo morir esta noche. Pero poco a poco fui descubriendo que, Señor, si me muero esta noche, recibe en tus brazos. Perdón por mis pecados. Si podía confesarme y no me he confesado, perdón. Mañana me confesaré. Pero descanso en tus manos, descanso en tus brazos. Sé que tú no me abandonas. Por eso es importante que despertemos la conciencia. Pero despertemos la conciencia para qué? No para salirnos de la realidad. No para salirnos de este mundo. Sino para vivir, como nos ha dicho el Señor a través de San Juan en la primera lectura y en el Salmo. Vivir en la ley del Señor. Guardando sus preceptos, se decía San Juan, este es el mandamiento que no es antiguo. Según el mandamiento que el Padre nos dio. No es que escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice San Juan de la Cruz, en la tarde seremos examinados en el amor. ¿Pero qué es esto del amor? Porque claro, nos pasa otra cosa en la Iglesia. Menos mal, el Salmo nos recordaba que no me desvíe de tus mandamientos. Esto del amor, ¿qué es? ¿Es un sentimiento bonito? ¿Es una emoción muy intensa? ¿Es un afecto hacia algunas personas? ¿Es que me cae bien la gente? ¿Es que no digo nunca una palabra más alta que otra? ¿Qué es esto del amor? En esto consiste el amor, dice San Juan. En que caminemos según sus mandamientos. El amor es concreto. Y el amor a Dios es concreto. Por eso todos los mandamientos se resumen en dos. Por eso San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Porque el amor es una realidad muy concreta. Y que en la relación con Dios, el amor pasa por la obediencia a sus mandamientos. Por la obediencia a sus mandamientos. El amor pasa por la obediencia a los mandamientos. Y por eso tenemos que estar atentos. Dice, fijaros que no es un problema de ahora. Ya decía San Juan. No recuerdo muy bien las fechas de las cartas de San Juan. Pero calculo que debe ser hacia el año 80 o por ahí después de Cristo. Fijaros, decía, han salido en el mundo muchos embusteros. Que no reconocen que Jesucristo vino en carne. El que dice eso es el embustero y el anticristo. El que dice eso viene de parte del maligno. El amor no es que todas las religiones son iguales. El amor no es que todo vale lo mismo. El amor va unido a la verdad. Escribió el Papa Benedicto XVI una encíclica con este título. Caritas in veritate. El amor en la verdad. Y por eso la verdad tiene que ir unida al amor y el amor a la verdad. Esto implica dos cosas. Una, que no puedo amar en la mentira y maquillar todo para que todo parezca bonito y ya está. Pero que tampoco puedo utilizar la verdad como arma arrojadiza como si fuera una ideología para reventar, perdón por la palabra, al que tengo delante. Son dos realidades que van unidas. Que van unidas. Como han ido de unidas en Cristo. Él es la verdad y él es el amor. Él es el amor más grande. Que da la vida por sus amigos. Y que busca hacer a todos los hombres amigos suyos. Hasta Judas, en la noche de Getsemane, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y él es la verdad, la que nos hace libres. Por eso es importante que nosotros como cristianos vivamos estas realidades del amor y de la verdad, viviendo en la ley del Señor, en su verdad, vivirla desde un amor. Y esto hace que queramos conocerlo más, que queramos seguirlo más, que profundicemos en la relación con él. Hoy pensaba, en un momento, por una cosa que he escuchado en Radio María, que no tenía nada que ver con esto, pero me ha venido a la mente esta idea. Y la comparto con vosotros para terminar. Y es que cuando en una pareja, cuando alguien se enamora de alguien, quiere conocerlo más. Y quiere conocer qué le gusta. Y quiere conocer lo que piensa. Y quiere conocer cómo percibe el amor. Y quiere conocer qué detalles tiene que tener con él, etcétera, etcétera. Y cuanto más quiere quererlo, pues más se esfuerza en conocerlo de verdad, en saber por qué sufre, en saber lo que hay en su corazón, en saber lo que le preocupa. En saber cómo acompañarlo, en saber cómo estar cerca. En saber si esta persona, en este momento, necesita que yo esté un poco alejado o necesita que esté dándole un abrazo. Es decir, conocerlo. Conocerlo. Y cuanto más lo conoce, si el amor es verdadero, además, más lo quiere. Es algo que se va retroalimentando. En nuestra relación con el Señor necesitamos vivir esto también. Si de verdad comenzamos a amar al Señor, no podemos conformarnos con lo que ya sabemos. Necesitamos conocer. Necesitamos conocer su ley. Necesitamos conocer sus mandamientos. Necesitamos conocer de verdad cómo conducirnos en toda nuestra vida. Pero, como os digo, no para arrojarlo a los otros, sino para convertirnos en nosotros. Para convertirnos en nosotros. Y toda nuestra vida se va conformando a Él. Aunque es verdad que yo, en estos cinco años y pico de sacerdote, voy descubriendo una cosa. Y es que aquellas personas que de verdad tienen un encuentro personal con Jesucristo, y empiezan a seguirlo en la oración y en la palabra de Dios, sin leer muchos libros, van acogiendo la verdad de Cristo. Me pasa con jóvenes. Concretamente a veces, por ejemplo, con el tema de la castidad. Muchos jóvenes que en un momento me han dicho, Pablo, mira yo, si vale, lo de Dios tal, yo me pregunto, pero... No me líes. Eso es la masturbación. La pornografía. ¿Por qué no puedo acostarme con mi novia? No. Pero van empezando un camino con el Señor. Van empezando a integrar la oración en su vida. La confesión. La Eucaristía. Y un día de repente te dicen, ahora lo entiendo todo. Tenías razón. Le digo, ¿te has leído algún libro? No. ¿Has leído algo? ¿Has visto tu testimonio? No. Es que me he dado cuenta. Es que a través de la oración me he dado cuenta que esto no cabe en mi vida. Que no tiene ningún sentido. Y yo no dejo de sorprenderme, ¿sabéis? Y es un regalo y es una alegría. Porque verdaderamente, el que ama a Cristo, conoce la verdad y la verdad le hace libre. Y así con muchísimos temas. Matrimonios que a lo mejor, gente que no se ha casado, o que están viviendo un adulterio, gente que está engañando en el trabajo con dinero, gente de tal, sin leer la doctrina social de la iglesia, sin leer nada, solamente a través de la relación con el Señor, su vida se va iluminando. Y es impresionante. Que eso no nos quita la responsabilidad de después estudiar y profundizar más, ¿no? Y poder enseñarlo a los otros. Pero, ¿qué regalo, Señor? Que Tú vas iluminando nuestra vida. Que no nos conformemos con vivir a medias. Que no nos conformemos con la mentira. Que no nos creamos las mentiras de los embusteros porque sean más cómodas a nuestros oídos. Que no vivamos anestesiados. Que realmente dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine. Que su gracia nos preceda, nos sostenga y nos acompañe. Para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que vivamos, todo lo que pensemos, sea todo conforme a la mente del Señor.